En nuestro informe especial le contamos que mañana la Comisión de Fiscalización presentará su informe final sobre el caso de las agendas de Nadine Heredia. Sin embargo, este no es el único delito por el que enfrenta investigación. Se le suman el fraude procesal, la usurpación de funciones y hasta el contrabando. La Comisión de Fiscalización presentará este jueves ante el Congreso su informe final sobre el caso de las agendas de Nadine Heredia. Una sesión que Gustavo Rondón, presidente de la Comisión, ha solicitado que se debata en el Pleno en sesión secreta. El grupo parlamentario a cargo de las pesquisas concluyó que existen indicios razonables de que Nadine Heredia habría cometido el delito de lavado de activos. Pero este no es el único ilícito por el que se viene investigando a la Primera Dama. Usurpación de funciones, fraude procesal y hasta contrabando son algunos de los casos que enfrenta a Nadine Heredia en el Ministerio Público y en el Congreso de la República. En la Fiscalía son cuatro los casos que se le siguen y, a la fecha, solo uno de ellos, el del lavado de activos, ha conseguido formalizar investigación y ser enviado al Poder Judicial. Las indagaciones por usurpación de funciones, fraude procesal y contrabando continúan en investigación preliminar. A Heredia se le investiga por fraude procesal por presuntamente haber adulterado su letra en la prueba grafotécnica tomada para verificar sus apuntes en las agendas. Y se le indaga también por contrabando por no haber declarado artículos de valor adquiridos durante sus viajes al extranjero entre 2013 y 2014. En el Congreso, la historia no es diferente. Estas son las conclusiones que la Comisión de Fiscalización del Parlamento sustentará mañana en el Pleno. La presunción del delito de lavado de activos contra Nadine Heredia se basa en el punto número 14. Los montos consignados en las agendas como gastos son abismalmente superiores a los ingresos formalmente declarados ante la SUNAT por Heredia Alarcón. Estas son las investigaciones que en el Congreso de la República incluyeron a la Primera Dama. La Comisión Belaún del Ocio identificó pagos por contratos simulados que todo graf y soluciones capilares hicieron a favor de Heredia Alarcón. Información de la que se alimentó la Comisión del caso de las agendas que además halló pagos a Rocío Calderón provenientes de la empresa brasilera OAS. Este último dato fue enviado a la Comisión Lava Jato que, en minoría, concluyó que existen indicios de coima que habrían sido registrados en las agendas de Nadine Heredia. Falta apenas mes y medio para que la Primera Dama culmine sus funciones. Todo indica que, aun cuando abandone pronto Palacio, deberá seguir respondiendo a la justicia.